Don Liendro Geek Yo soy Don Liendro y hoy vamos a hablar de un tema particular en el cual estaba en mora Yo había hablado ya en un video anterior sobre los juegos que más me gustaron de este E3 2019 celebrado a inicios de junio de este año Sin embargo, había dicho que menciona aparte, Nintendo seguramente iba a presentar algo que me iba a emocionar y efectivamente lo hizo Yo en este momento no soy un usuario de una Switch, sin embargo, Nintendo me está dando las razones necesarias para poderme hacer a una Tengo una política personal, básicamente, yo no me compro una consola a menos que tenga al menos 20 juegos que para mi valgan la pena Y Nintendo ya ha hecho, se ha acercado a esos 20 juegos que a mi me interesan en términos de exclusivos Y en este E3 ha presentado varios títulos que en el momento en que salgan me darán la razón sobre si o no comprar la consola Entonces nada, espero lo disfruten y vamos a hablar entonces de estos juegos que para mi fueron los que más me emocionaron respecto a su conferencia Entonces, vamos con eso Bueno amigos, el primer juego que a mi me emocionó realmente en esta conferencia es The Legend of Zelda The Link's Awakening Que va a salir en este año Básicamente se espera que salga en septiembre y es desarrollado por Nintendo ¿Qué es lo que pasa? Que este juego es un juego, un remake de la aventura que se lanzó para Game Boy en 1993 Este juego, para los que lo probaron, yo en lo particular no lo probé Todavía mi recorrido por Zelda no he llegado hasta los títulos de Game Boy Es un juego muy parecido a lo que se presentó en Super Nintendo en el A Link Turepasta Sin embargo, pues guardando las proporciones de capacidad y técnica Además que el juego era en este tinte verde y blanco o negro que era la pantalla del Game Boy Entonces, esto es un videojuego de acción y aventura que va a ser publicado para Switch Y digámoslo así que la jugabilidad es un juego de acción y aventura de perspectiva vertical Similar a estos primeros juegos que salieron Y además se desarrolla en la isla de Co-Link Donde Link es un personaje arrastrado por su barco Y es arrastrado por una tormenta estando él en su barco Digámoslo así que el juego también se desarrolla con la modalidad clásica De las mazmorras, de la aventura Una especie de semi mundo abierto Donde al ir encontrando zonas Al ir avanzando en la trama Se van desbloqueando o se van dando herramientas para que se pueda avanzar en la aventura Entonces para mí es una de las grandes promesas de este E3 Para mí en términos gráficos, en términos de sonido La reinvención y la verdad Y la fidelidad que busquen retener respecto a la entrega anterior A la entrega original Creo que va a ser un deleite total para los fans Yo en lo personal estoy muy ansioso Y si la cosa sale bien por este juego Yo consideraría comprarme la Switch No se me puede olvidar mencionar que Nintendo en este Link's Awakening Está dándole una apuesta muy fuerte A crear el primer editor de niveles de Zelda Entonces eso es una novedad bastante interesante para mencionar Y veremos cómo funciona Aquí en Kita se termine volviéndose un experimento tipo The Legend of Zelda Maker Que es algo que los fans de Zelda También añoramos ver en un futuro no muy lejano Entonces me parece una iniciativa tremenda Que la comiencen a introducir en este tipo de juegos Debo admitir que cuando era muchacho No tenía mucho acceso a cierto tipo de juegos Así fue como me perdí la trilogía de Mana El Collection of Mana como van a lanzarlo ahorita en agosto En la eShop de la Switch Sin embargo yo supe que existía un juego llamado Secret of Mana Estoy pendiente de jugarlo Lo tengo incluso en mi Super Nintendo Sin embargo este juego Es el Trials of Mana Es un remake completo que va a salir para el PC A través de Steam Si es que no se voltean a Epic Para la Playstation 4 y para la Nintendo Switch Dejando afuera a Xbox One Que no sé por qué le hacen tanto el esquivo Pero la verdad es que sería bueno que también saliera ahí Este juego me emociona Particularmente me parece bien simpático Me gusta el estilo gráfico Y digamoslo así que La modalidad de juego Y el género aventura Me emociona muchísimo The Witcher 3 Wild Hunt Es la apuesta que hace Nintendo Para demostrar que su máquina No está en condiciones inferiores Respecto a sus competidores Como son la Playstation 4 O la Xbox One Digámoslo así que El gran logro de este juego Que impresionó todo el mundo Es que aunque este juego Ya tiene unos años en el mercado Es un juego inmenso Y técnicamente también es un juego Bastante demandante Hasta para las mismas consolas De actual generación Y de la competencia Entonces verlo en una Nintendo Switch Es la prueba Que demuestra que Este dispositivo No es una Wii U 2.0 Sino que da para mucho más potencial Siempre y cuando Los desarrolladores Le apuesten a hacer Buenas adaptaciones Y aprovechar todos sus recursos Todos los recursos de la máquina Entonces Este juego A mi me parece Tremendamente impresionante Yo lo tengo en Xbox One Me parece un juegazo No lo he acabado Ni el juego base Ni ninguna de sus expansiones Con las que viene Y lo importante De mencionar aquí Es que el juego Viene completo Entonces para el que No haya tenido la experiencia De jugarlo Un bombazo Y para el que Sea demasiado fan Y quiera repetírselo Pero ahora A través de la portabilidad De la Switch Está perfecto Y apenitas para disfrutarlo Entonces The Witcher 3 Daemon X Machina Aquí es donde comienza A emocionarme la cosa Esto lo hacen los señores De Marvelous y First Studio Y es publicado exclusivo Para Nintendo Y pues Digámoslo así Que Fue presentado la primera vez En 2018 en E3 Y se Planea que se publique Para el verano de 2019 Básicamente ¿Qué es? Esto es un juego De acción Donde uno maneja Una especie de mecas De robots Futuristas El estilo gráfico Me encanta Debo decirlo Que es lo que Me tiene como enamorado Además el tipo de juego Se ve frenético Se ve Muy atractivo Y pues Digámoslo así Que Pues la historia No sé mayor cosa Excepto que Años en el futuro Una inteligencia artificial Se tomó el dominio De la tecnología Y se fue En contra de los humanos Entonces Básicamente Uno se vuelve Como una especie De mercenario Para ir atacando Los diferentes Fuerpos De esta inteligencia artificial Sin embargo De acuerdo a lo que ven Se ve como exquisito Nunca fui gran usuario De Sega La verdad es que Aparte De las recreativas Y de algunos juegos De consola virtual De Nintendo Hasta ahora Me estoy empezando A acercar A algunos de sus títulos Más icónicos De consolas Que fueron más allá De la Sega Mega Drive Uno de estos Que me llamó muchísimo La atención Cuando lo vi Fue el Panzer Dragon Que presentaron Para la Nintendo Switch No estoy muy seguro Si este juego Vaya a ser exclusivo O vaya a aparecer También en otras plataformas Tengo entendido Que Panzer Dragon Apareció también En Xbox En la Xbox original Y ahora la tercera parte El original de este Apareció para la Sega Saturn Más o menos Para 1995 Y este juego Este Panzer Dragon Entiendo que es un remake De esa primera parte Entonces Se supone que llega A finales de este año Y pinta bastante bien Digámoslo así que Vuelvo y digo Tengo que esperar A como sale Y como funciona Como ya en tablas Se ve Porque hay juegos Que se ven muy bonitos Pero terminan siendo Una decepción Sin embargo Este me genera Bastante ilusión Si es así Si cumple la promesa Otro de los Motivos Para hacerme A una Switch Mi primer acercamiento Con Pokémon Vino con el Zafiro Azul El remake Que hicieron para 3DS Y pues su contraparte El Omega Ruby Digámoslo así que Yo nunca había tocado Un Pokémon Ni con un palo No entendía el concepto Sin embargo Cuando compré Una Nintendo 3DS Ya hace unos 3 años Pues Me quise hacer este juego Que vicio Que adicción Si usted es De los que ha sido Como yo Que vivía bajo una roca O con la cabeza Metida en el Lo Pues Probablemente Se ha perdido Una de las mejores Sagas de videojuegos Que he probado Esa simpleza Esa sencillez Pero ese encanto De personajes Hace que este juego Valga muchísimo la pena De en adelante Me he estado conectando A cada lanzamiento De Pokémon Creo que eso incluso Es un problema En mi casa Cada vez que compro Un Pokémon Mi esposa me mira Y dice ¿Será que nuestro matrimonio Va a aguantar Otro Pokémon? Bueno Así que es el reclamo Justo de ella Porque sabe que estos juegos A mí me absorben Hasta la muerte Entonces nada Pokémon espada Y Pokémon escudo Para mí Son una compra obligatoria Además Hay una nueva región Nuevos Pokémon Hay una polémica Respecto a que recibe O no recibe Los Pokémon De determinadas generaciones Anteriores La verdad Eso me importa un carajo El juego Pinta muy bien Y es la primera La primera entrega De esta generación Realmente De esta generación Olvidando El experimento Del Pokémon GO Este si es un exclusivo Que definitivamente Llama mi atención Por varias razones La primera es Por quien lo publica Los señores de Platinum Games Dueños de franquicias Tan poderosas Como The Wonderful 101 Que salió en En la Wii U O El Bayonetta 2 O incluso Bayonetta 1 Que fue porteado A la Wii U Y a la Switch Pues son juegos Que a mi Me emocionan muchísimo Entonces Digámoslo así Que ver que Participa El señor Takashi Tauri Que es el Como director Que fue Uno de los Del equipo desarrollador Del juego Nier Automata Que apareció Para Xbox Para PC Y para Para Playstation Pues digámoslo así Que ahora El es el director De Astro Chain Entonces me genera Como más motivación Porque estamos hablando De uno de los mejores juegos De esta generación Y pues tener A semejante peso pesado Dentro del equipo Pues me emociona bastante Además Hideki Kamiya Es el que se encarga De la supervisión del juego Quien es Hideki Pues es el tipo Que se encargó De la dirección De Bayonetta Entonces El juego básicamente Es un juego de acción Muy al estilo Hack and Slash Que es lo que manejan Lo que mejor saben hacer Los señores de Platinum Games Y la historia No voy a entrar en detalles Básicamente es una cosa Futurista Fumada Como todo lo de Platinum Y definitivamente Lo quiero Y lo quiero Super Mario Maker 2 Un juego que debe estar Por salir El 28 de Junio Creo que va a salir Apenas después De este video Entonces Básicamente ¿Por qué me llama Tanto la atención? Yo tengo la Wii U He tratado de tener De coleccionar Los mejores juegos De la consola Sin embargo El Super Mario Maker original Aunque me parece Una belleza No lo tengo todavía ¿Por qué? Básicamente Porque no me emociona El concepto De caja de arena No que esto sea malo No que me parezcan Esas cosas Aquí básicamente El concepto del juego Está en Que uno mismo Diseñe los niveles Y los comparta A forma de comunidad Para que también Uno reciba Niveles Colgados por usuarios De todo el mundo Y se dedique Básicamente A pasarlos Me parece novedoso Me parece increíble Pero pues Digámoslo así que Soy de las personas Que les gusta Jugar los modos historia Un inicio Un intermedio Y un final Digámoslo así que Juegos como Minecraft O como este mismo Super Mario Maker Son conceptos difíciles De abrazar para mi Por escasez de tiempo Digámoslo así que Este juego hubiese sido Una genialidad Para mi cuando yo era niño ¿Por qué se me hace Tan interesante Este Super Mario Maker 2? Porque aparte De incluir a Luigi De incluir Otros elementos De Mario Para incluir En el diseño De niveles Y la posibilidad De multijugador Que finalmente No me queda muy clara Como va a funcionar También hay el elemento De un modo historia Y eso me genera Bastante curiosidad Digámoslo así que Voy a estar muy pendiente De que sucede con esto Y si es así Se volvería uno de los motivos Para hacerme a una Switch Uno de los momentos Banjo Kasui Es el primer juego De dos que salieron Para Nintendo 64 Y que Hacen parte De las propiedades Intelectuales De Rari Rari Trabajó para Nintendo Logrando juegos Maravillosos Pero estas propiedades Se fueron con ellos Cuando Microsoft Compró la compañía Opiniones aparte Sobre si Microsoft Ha aprovechado bien La compra de Rari Se puede decir Que a Nintendo Si le ha hecho falta La presencia De este Mega Studio Entonces nada En este momento Los juegos originales De Banjo Kasui Se pueden jugar Directamente En la colección Rari Replay Así junto a otros juegos Como Killer Instinct Y juegos como Gemini Y demás Juegos de las diferentes Etapas que se hicieron Con Nintendo Desde la NES Hasta la Nintendo 64 Una gran noticia Que augura Una excelente relación Entre Nintendo Y Microsoft Que podría Traernos más personajes Ya tenemos A Super Lucky's Tale Tenemos a Ori Saliendo para la Switch Y veremos Que otros servicios O que otras licencias Permite Microsoft Que lleguen a la consola De Nintendo Bueno amigos Con esto me despido Muchas gracias Para mi estos fueron Los mejores juegos Presentados Para Nintendo Switch A través del E3 De Nintendo 2019 Algunos juegos Que se ven interesantes Y que no hablé De ellos al detalle Básicamente son Marvel Ultimate Elegance Se ve como interesante No soy gran fan De este tipo de juegos Pero probablemente Funcione El contra Me genera bastantes dudas Digámoslo así que Como que Veremos que pasa Sinceramente He visto en juegos Indies Mejores desarrollos De este tipo de ideas El Doom Eternal Y el Wolfenstein Young Blood Verlos corriendo En la Switch Es una maravilla Sin embargo Prefiero la versión De Xbox One De momento O quien sabe De pronto si me antoje Si logro tener la Switch De pronto me antoje Me decante por este lado Alien Isolation Yo ya lo jugué Es un juego Intergeneracional Que estuvo en la 360 Que está en la One Que estuvo en PS3 Y en PS4 Y la verdad A mi me parecen juegos Super 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 interesantes Es un super juego Ya lo acabé Digámoslo así Que por ese paso de él Están los juegos Como el Super Lucky's Tale En la asociación Con Microsoft Donde uno de sus exclusivos También va a pasar A ser compartido con Switch Y el Stranger Things Que es curioso Que este juego Pase a Switch Cuando la Switch Todavía no ha adaptado La plataforma Netflix Para su consola Sin embargo Pues nada Estos son los que a mi Me motivan Básicamente Como les dije En el inicio del video Necesito 20 razones Para comprarme una Switch 20 razones únicas Me refiero pues El chevere Que existan Multiplataformas En la Switch Demuestra el poderío De la máquina Pero a mi lo que me mueven Son los exclusivos Como tal Para la idea de comprarme Entonces nada Creo que Si las cosas salen bien El catálogo De lanzamientos El catálogo De lanzamientos futuros Me va a mover A comprar la consola Porque definitivamente Necesito una consola De Nintendo En mi vida Pero Digámoslo así Que voy a esperar A que salgan Y de acuerdo a eso Pues tomare mis decisiones Muchas gracias Por haberme acompañado Espero les haya gustado Y para ustedes Cuáles fueron los mejores Lanzamientos Que se presentó En el E3 En Nintendo Entonces nada Bienvenidos sean Gracias por sus suscripciones Gracias por sus likes Sus comentarios Son más que bienvenidos Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!